Compadre Nelson Rico, espérenme en Purísima, tierra linda No llores por ella, no llores amigo Si ella no quiso continuar contigo, la culpa es de ella, la culpa es de ella Yo los vi una noche, noche de diciembre Y entre campanas, alegrías y besos, eran felices, eran alegres Y entre campanas, alegrías y besos, eran felices, eran alegres Alegre por la calle pedías amor, que ella te lo entregaba Andaban como los dos de aquí pa' allá, nada les importaba Andaban como los dos de aquí pa' allá, nada les importaba Tú la quisiste amar, pero ella no aceptó, olvídala mi amigo No pienses que hizo mal, que ella te señaló, lo que iba a hacer contigo Lo que iba a hacer contigo, lo que iba a hacer contigo, lo que iba a hacer contigo Eduardo Vélez, amigo de verdad, verdad Y Cotache y Armando, los hermanos que se quieren con el alma Sé cómo te sientes Que te acabe el mundo No conociendo, no conociendo sus intenciones Andaban como los dos de aquí pa' allá, nada les importaba Tú la quisiste amar, pero ella no aceptó, olvídala mi amigo No pienses que hizo mal, que ella te señaló, lo que iba a hacer contigo No pienses que hizo mal, que ella te señaló, lo que iba a hacer contigo No pienses que hizo mal, que ella te señaló, lo que iba a hacer contigo No pienses que hizo mal, que ella te señaló, lo que iba a hacer contigo No pienses que hizo mal, que ella te señaló, lo que iba a hacer contigo Gracias.